El reloj de flores fue destruido por un árbol. Todos los detalles de esta triste noticia en las palabras de Sebastián Fonsea. Hola amigos de Informa Pop. El temporal también se dejó caer en la región de Valparaíso y una de sus víctimas fue el famoso reloj de flores. Aquí pueden ver cómo era de bonito. Pero un árbol, un pino de más de 20 metros y más de 10 toneladas de peso le cayó completamente encima y lo dejó absolutamente irreconocible. Cachen cómo quedó. No quedó nada de este reloj que fue inaugurado en 1962 cuando la ciudad Jardín fue sede del Mundial de Fútbol. Hay un video que registra justo cuando a las 1.45 de la madrugada se fue guardabajo este pino y no dejó nada, nada, nada. Vieron si ni que hubiese sido a propósito la destrucción total del pobre reloj que según contó la alcaldesa Virginia Reginato va a tener que... Van a pedir piezas a México desde donde se fabricó. Y estaba tan conmocionada la alcaldesa que... Con lágrimas casi saliendo de sus ojitos con toda la destrucción de este símbolo de la ciudad. ¡Adelante! Esta fiesta en la nota de Belén Muñoz. Uy, amigos, nos pillaron justo aquí, mire, estábamos viendo algunas fotos con un distinguido hombre. Estamos con Jorge Araña. Cuéntanos un poquito más por qué están acá estas fotos para que la gente sepa. Bueno, estos son recuerdos que tenemos porque estamos celebrando el 115 aniversario de la fundación del Colegio Internado Nacional Barros Arana, el INBA. ¿Cuántos recuerdos? Muchos recuerdos, lágrimas, risas y alegría. Eso es lo más importante para el internado. Oiga, cuénteme, ¿qué personaje o alumno emblemático estuvo...? Emblemático para mí. Por ejemplo, de mi época, José Antonio Mata, que fue dirigente estudiantil. Y hay varios otros que son difíciles de enumerarlo, pero... ¿Por ejemplo, alguno que se le venga a la mente ahora? Que sea bien popular, por ejemplo, a ver, bueno, está este niño Pizarro, ya, el chupismo, Jorge Pizarro, ¿no? Él era de mi tierra, de allá del norte chico, de Ovalle, yo soy de La Serena. Ya, él es un tipo extraordinario porque tenía las condiciones de ser, fue seleccionado chileno rugby, era futbolista también, y es un tipo para mí admirable. Entonces, ya saben ya, porque esto no es solo lo que vamos a tener en la nota, porque esto es una nota que va a ir publicada en el diario La Cuarta, así que no se lo pueden perder con mayores anécdotas, otros personajes emblemáticos que ahora causan furor. Así que no se lo pueden perder, nosotros aquí vamos a seguir viendo esta foto histórica, miren, o sea, son de colección, así que, como pueden ver, nosotros acá seguimos con Don Jorge, adelante estudio. Dicen que el entrevistado de Belén Muñoz ya hacía clases cuando se fundó el INBA. Pasamos a espectáculos porque hay nuevos antecedentes de la muerte de Chris Cornell, el emblemático Sotman de Soundgarden. Parece que algunas pastillas detonaron su depresión y, por supuesto, su posterior suicidio. Todos los detalles en la nota de Nachito Vázquez. Hola, amigos del Informa Pop, nos encontramos en Paseo Las Palmas, visitando la tienda Sonar, local 017, y para ver si hay buenos discos y buenas joyitas de Soundgarden, de Chris Cornell y Audios. Eso sí, hoy día en la mañana la esposa de Chris, Vicky Cornell, señaló que su marido habría estado empepado con una pastilla bastante fuerte, ya que el compadre se habría tomado dos de aquellas, y lo que habría motivado su suicidio y lo que en cierto modo lo hubiera puesto en un estado sumamente depresivo. Y, bueno, es un tema que vamos a estar viendo en nuestra edición de mañana, pero ahora vamos a ver los famosos discos acá que nos tienen en la tienda, esperando no están calentitos. Acá nos encontramos con nuestro amigo, hola amigo, su nombre. Hola, Jero. Oye, Jero, mira acá, todos nos tienen listos acá las joyitas de Soundgarden, ediciones de lujo espectacular, y acá estamos viendo, por ejemplo, el que creo yo es la joyita más importante que tienen acá, pues a ver, cuéntanos un poquito. Bueno, en este momento se trata del primer disco Soundgarden, es una edición de lujo con una portada que provoca un efecto casi de 3D, que incluye dos discos, una edición difícil de encontrar, y que, bueno, se ha preguntado mucho por Soundgarden, Chris Cornell, es como un efecto que siempre pasa cuando fallece un artista. ¿Y estas joyitas, estas ediciones de lujo de los discos de Soundgarden, más o menos entre qué precios varían para que la gente acá se prenda? Bueno, los discos de Soundgarden, en promedio, los vinilos en general, van desde, no sé, 20 mil pesos, 25, ya las ediciones de lujo, ya 30 mil, 40 mil pesos, en este caso, que es lo que cuesta eso. Perfecto, bueno, ya sabe, si usted es un fanático de Soundgarden, audio, si le hay Chris Cornell, acá en Tienda Sonar, local 017, en Paseo Las Palmas, tiene todo para escoger y tirar a la chuña prácticamente. Así que, bueno, esto es todo desde acá, desde el corazón de Provencia, adelante estudio. Y antes que pase por las cámaras de primer plano, antes de que los otros programas de farándulas lo tengan, pasó por las cámaras de la Informa Pop, porque la cuarta siempre está primero. La mejor pluma del diario, Andro Bucosch, nos cuenta de la nueva vida de Romina Saez, vida que, al parecer, tiene harto de misticidad. Vea la siguiente nota, no se pierdan los detalles, ya la vuelta comentamos. Hola, amigos del Informa Pop, hice un pequeño alto en la película que estaba viendo en Cuegana para hablar con ustedes, porque a Romina Saez no le basta con ser ex-mecano, abogada, ahora también se la da de médium. Hablamos con ella porque en distintos medios ha hablado sobre los contactos que realiza con el más allá y sobre todo con las predicciones que pueda hacer del futuro. Así que respecto al WhatsApp que tiene con el más allá, conversamos con Romina Saez, que nos contó que no le interesa forrarse con eso. En realidad es como que nunca me interioricé como estudiando, porque todos me decían, oye, lee esto, estudia esto, métete a esas páginas de esto, pero como que lo dejé de solo nomás, en el sentido, bueno, como algunos cambios drásticos en mi vida, cuando falleció un ser querido mío se manifestó algo, como que el don pasó de simples premoniciones o sueños, pasó como a vivir cosas, y después cuando falleció como que era como, no sé si una herencia en sí, pero era como que me iba potenciando a través de las personas que iban partiendo, como que, porque a medida que yo iba perdiendo a estas personas, yo sentía como que la vida igual se me iba en cierta forma, sentía como que, como que perdía, llegué a sentir como que hasta que me iba a morir de pena. Bueno, ya lo escucharon, la cabra no tiene necesidad de ganar plata con esto, así que si quieren contactarla, séparlo, que pueden escribirle o contactarla por Instagram o sus redes sociales. Adelante, estudios. Donde también se están escuchando voces desde el más allá es en el Estadio Monumental. Esteban Paredes hoy día dijo que no lo dieran por muerto, mientras tanto, Omar González pescaba sus cositas y se retiraba del Monumental porque no va más. Todos los detalles de lo que pasó allá en el Estadio de Colo Colo y la esperanza que nunca se pierde, es la nota de nuestro gran enviado especial, Eduardo Rojas. Con la cordillera de los Andes más alba que nunca, Colo Colo se aferra a un verdadero milagro para poder conseguir el título del torneo nacional. Esto porque hoy se van a la Serena a enfrentar a Cobresal, pero siempre van a estar dependiendo de lo que haga Universidad de Chile en el Estadio Nacional frente a San Luis. Qué maletín, qué historias de motivación, nada. Para Esteban Paredes, todo es ganar en el Estadio de la Portada frente a Cobresal. De ahí en adelante, se aferrarán, tal como dijo él, a un verdadero milagro para poder bajar la estrella 32. Hemos ganado dos partidos de ocho, hemos patado tres me parece. Y esos puntos obviamente que cuestan, que cuestan hoy en día echar o rebobinar hacia atrás y decir que la embarramos o que estuvimos ahí a puertas de un campeonato que puede haber logrado hace dos fechas antes. Pero el plantel, como te digo, está firme y esperar nada más de mañana que ocurra un milagro. Y si lo dijo Esteban Efraín Paredes, que es el máximo ídolo actual de Colo Colo, ¿por qué no soñar? Bueno, si quieren seguir pensando en bajar esta 32 y saber de más detalles de lo que ocurre con Colo Colo, pueden revisar el diario de la cuarta en edición papel y también www.lacuarta.com. Adelante, estudios. Y desde La Ruca nos vamos al lado azul de la fuerza porque dicen que en el CDA tienen pintada ya la estrella 18 para poder estrenarla mañana a las 5 de la tarde. Pero todo eso nos va a contar, y de lo que dijo Ángel Guillermo Hoyos, Cristian Fajardo fue hasta el CDA, nos trae los detalles y quizás también una vuelta olímpica. La Universidad de Chile vivió su último entrenamiento antes del partido trascendental de mañana ante San Luis, donde podría levantar su copa número 18 si es que derrota al conjunto canario. En conferencia hoy día estuvo el técnico Ángel Guillermo Hoyos, donde una vez más puso en carpeta una comparación con uno de sus jugadores. Esta vez el indicado fue Matías Rodríguez, ya que Matías es uno de los dos jugadores que no podrá estar presente en el partido ante San Luis por acumulación de tarjeta de amarilla, al igual que Gonzalo Espinosa. De Gonzalo Espinosa dijo que era un 4x4, y de Matías Rodríguez lo alabó. Dijo que era un jugador que era de selección y a la vez no sabía si elegir entre Matías Rodríguez o Dani Alves. Esa es la nueva comparación. Matías Rodríguez para Ángel Guillermo Hoyos vendría a ser el brasileño Dani Alves que juega en la Juventus. ¿Será así, tan así como dice él? No sé. Antes ya había comparado a Gonzalo Jara con Piqué y a Felipe Mora con el Guaje Villa. Veamos si le resulta esto de seguir con las comparaciones mañana cuando a las 3 de la tarde enfrenten a San Luis en busca de un nuevo título para la Universidad de Chile. De ahí estaba la nota de Cristian Fajardo con la participación especial de Hernán Fonseca a sus espaldas. Y hablando de colegas, vamos a pasar por la redacción porque en Crónica están los talibanes ya escribiendo todas las papitas que mañana usted podrá encontrar en nuestro diario por solo 300 pesitos. Ahí están los muchachos, vean cómo escriben. Parecen robot. Hay sobre todo Carlitos Zúñiga que ya no tiene nada que decir en este campeonato ni en la Libertadores. Por último, nos vamos con un sonrisa porque se viene el viral de esta semana. Un viral que resume todos los fails, todas las caídas, todos los cóndoros que se mandaron algunos a nivel internacional. Y con esto cerramos el Informa Pop. Los dejamos invitados para la noche donde vuelve el conductor oficial de mi terrera. Por mi parte, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. No se olviden de comprar la cuarta, su mejor diario, el diario más popular de Chile. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!